Lala Ale ole oro lorolo lala Para gozar y bailar contigo Para gozar y bailar la gente dice Recordando los tiempos del paledium Orle del tropicoro y el trío Juan Y en Puerto Rico la playa de Luquillo De Ponce el Tuque de Santurce el último trolí Y en Puerto Rico la playa de Luquillo Y en Puerto Rico la playa de Luquillo La, 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 lolo, la, la Bueno recordando los tiempos de Pachanga Charanga Cuando usaban el tubita y las nenas Lo hizo Curvelo y Tito Puente La, 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 la Para gozar y bailar con ringa, la, la Vacila en la guaracha caballero como toca Dielay La, 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 la El compa y la coma y vacila la, la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!